Malo chicos, esperando que se encuentren bien, les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión simplemente les daré mi punto de vista acerca del nuevo disco de Within Temptation, más bien mi primera reacción, puesto que no se trata de una reseña como tal, simplemente lo que pienso, ¿no? Así que, sin nada que añadir, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Únicamente les compartiré mi primera impresión. Hoy en la mañana desperté y me llegó una notificación de Google avisándome que Within Temptation había lanzado su nuevo disco titulado Resist. La verdad, no soy seguidor de esta banda, no soy fan, a decir verdad. Simplemente me llamó la atención porque ya había escuchado algunos temas en Spotify como The Reckoning o In Vein, el cual realmente, esos dos temas me gustaron muchísimo. Y bueno, no esperaba absolutamente nada, pero pues me llegó la notificación y dije, pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? Hoy en la mañana me fui a trabajar y pues fue lo primero que puse en mi Spotify, el nuevo disco de Within Temptation, el cual me pareció fascinante. Fue un buen disco, la verdad es que lo disfruté muchísimo mientras trabajaba y bueno, realmente me amenizó muy bien la mañana, realmente lo disfruté como no tiene ni idea. Y bueno, debo decir que es un álbum que realmente tiene canciones que pueden gustar a cualquiera, los sonidos electrónicos suenan muy muy bien y debo decir que la voz de la vocalista me gustó bastante. Definitivamente es un álbum que si no eres seguidor de la banda, pues puede que te guste y pues al igual que yo, termina siendo un seguidor más de la banda. Creo que este álbum me ha dado motivos para agarrar este fin de semana y escucharme toda su discografía, definitivamente tengo que conocerlos. Me gustó muchísimo este disco, después de que terminó todo el disco comenzó las instrumentales porque escuché la versión de Lutz en Spotify y pues la verdad estuvo buenísimo. Así pude disfrutar un poquito más las canciones, puedes escuchar la música y todos los detalles y realmente suena jodidamente genial. Entonces, si se preguntan si vale la pena escucharlo, pues yo digo que sí, denle una oportunidad, es realmente genial en todos sentidos. Hay una canción en particular que a mí me gustó muchísimo, realmente captó mi atención y fue Howl It Run. De hecho, ni siquiera recuerdo los nombres porque no estuve viendo los nombres, como dije, estaba en mi trabajo y pues así como pude lo escuché y me gustó. Pero pues me di el momento para leer el nombre de esa canción, Howl It Run, la cual también me gustó muchísimo. Debo escuchar este álbum con más detenimiento y pues ya, si apoyan este video con su pulgar arriba, entonces estaré trayendo una reseña como debe de ser. Bien, esta ha sido mi impresión de este nuevo disco de Within Temptation. Si les ha gustado el video, denle un pulgar arriba y compartanlo con sus amigos. Suscríbete al canal si no estás suscrito y deja tu comentario diciéndome qué opinas de este nuevo disco si es que ya lo escuchaste. Ahora, sin nada que añadir, se despide Errot. Gracias por ver el video.